Tienes mucha razón. Soy patético. ¿Qué está pasando? ¡Boruto! ¡Sí! Me alegra que todo esté más tranquilo. Aunque Anku-sensei le dio una buena ratañada. Boruto, ¿quieres comer conmigo? Sí, también conmigo. ¡Claro! ¡Suena bien! ¡Ah! ¡Qué alegría! ¿Por qué estás tan preocupada por lo que pueda pasarle? ¡Pues porque soy la representante de clase! Así que decidiste aparecer. Bueno, somos compañeros de clase, ¿no? ¡Pero qué fastidio! Bueno, pero no tuvimos maestridad. ¡Pero qué fastidio! ¡Pero qué fastidio! ¡Pero qué fastidio! ¡Pero que witho el vídeo! ¡Pero qué fastidio! ¡Pero qué fastidio!